hola amigos bienvenidos a su canal en vinil hi-fi yo soy ricardo méndez y hoy quiero hablar de algo que es importante que es la limpieza y mantenimiento de discos y algo más y bueno es algo que me han preguntado seguido en general me han preguntado cómo hago para limpiar los discos para lavarlos y la verdad es que no tendríamos que lavarlos tan seguido no tendríamos que afectarlos si los tenemos bien cuidados ahora si lo compramos basta con abrirlo tener mucho cuidado cuando lo sacamos ponerlo regresarlo a su funda y volverlo a almacenar qué es lo que llega a pasar muchas veces que si requiere una limpieza más profunda bueno el hecho de que muchas veces compramos discos de uso discos de segunda mano ya sea en tiendas o en tianguis o donde no los encontremos o a lo mejor por una planeación o un regalo o lo que sea llegan llegamos a tener discos que tal vez no vengan tan limpios ahora muchas veces esto no tiene nada que ver con el que fuera el dueño anterior muchas veces por ejemplo lo que pasa en las tiendas es que si tienen una tienda bastante grande y no lo sé tal vez una huerta grande o haya una corriente de aire fuerte o lo que sea eso llega a traer un poco de polvo de la calle más el polvo del lugar y eso si el disco no está bien almacenado se va llenando de polvo porque el polvo es muy muy fino y los discos al ser el plástico cargan cierta estática y entonces atraen entonces bueno pues hay problemas con la con el almacenamiento y eso pues bueno puede llegar a empezar a dañarlos por ejemplo si tenemos un disco como este y lo abrimos y lo sacamos lo guardamos es vaya no hay ningún problema pero por ejemplo estos discos que tienen por ejemplo estas fundas de papel que a muchos no les gustan a mí me gustan bastante pero bueno si hay unas que incluso tienen adentro como una especie de bolsa son mucho mejores y lo que se hace es que bueno en el mejor de los casos uno toma el disco lo compra desecha esta funda y pone una de estas de master slip que son justamente para guardar que de hecho son como de papel tienen un poco de papel y es la bolsa de plástico pero es antiestático entonces no permite que entre polvo y además tiene como una pequeña tapa para que bueno si se levanta ya puede sacar el disco pero bueno vamos a suponer que son muy caras entonces vamos a suponer que no podemos comprarlos entonces bueno si tenemos estas lo que tenemos que hacer que es que para una vez que tengamos nuestro disco lo hayamos puesto lo hayamos escuchado lo que hacemos es guardarlo nuevamente y nos aseguramos que esta parte que está abierta que es donde está el disco no no quede guardada por ejemplo así lo guardamos ya tenemos nuestro disco y entonces lo tenemos listo y así el disco está accesible así podrías tenerlo accesible pero esto conlleva varios riesgos uno que el disco se te puede caer se puede romper si se cae obviamente y la segunda es que bueno al estar abierto esto pues entra mucho más polvo entonces la mejor forma de guardar esto es poniéndola hacia arriba que la parte de donde está el disco quede hacia arriba y entonces ya lo guardamos y la mejor forma también es bueno ponerle una una bolsa que tape esta parte para que podemos para que logramos impedir que el polvo entre al disco y bueno así ya lo tenemos y está totalmente limpio ahora en la cuestión es que no nos tenemos que limpiar mucho ahora bien si por alguna razón bueno se vaya comprensor todo pasa con nosotros compramos de segundo uso no entonces si estos ya vienen muy sucios claro lo mejor es tener una de estas máquinas para lavar discos sobre todo de estas últimas que salieron recientemente que son así como con vibración ultrasonica que eso es bueno pues si quitan hasta como dicen los comerciales de detergente hasta la más hasta la mancha más audaz más arraigada la quitan muy bien y básicamente bueno son muy buenas pero son muy costosas también hay otras que pues tienen una pequeña aspiradora y un motor y van y van este girando entonces esas también pues son son muy costosas pero bueno si tienen dinero pueden comprar adelante no hay otros dispositivos de limpia hay uno que es como muy socorrido que es de una base de plástico en donde uno se monta el disco y a uno le va dando vueltas y funcionan pero ese mismo método es tan efectivo como lavarnos con agua el chorro del agua con agua fría tibia si podemos tomar un disco que tengo este disco que pues así en cámara no se ve tan tan mal está un poco sucio la verdad si está así está un poco sucio pero entonces la mejor manera sería pues mojarlo con agua y bueno hay quien moja las las etiquetas porque dice están hechas para que para que no les pase nada yo realmente prefiero no no tocarlas porque bueno pues muchas veces así se pueden no es que se pueden caer si no es que se pueden como inflar o despegar o lo que sea y bueno pues no no es necesario no y hay varias formas de lavarlos no digamos lavarlos así o en seco ahora para lavarlos así al chorro de agua yo recomendaría mucho usar jabón neutro ya sea en barra o en una versión líquida pero no aplicarlo directo sino hacer como una especie de espuma en las yemas de los dedos y empezar a limpiar el disco así como bien circulares con la yema de los dedos y ya que quede bien por los dos lados entonces ya después se enjuaga y se va retirando el jabón con la misma este con la misma con los mismos dedos entonces ya lo voy retirando lo voy lavando y entonces pues ya lo dejas secar y pues ya quedará limpio ahora pros y contras de ese de esa forma de hacerlo uno que bueno es muy tardado y tienes que encontrar la forma como para dejarlo ahí para que se seque y la segunda sería que bueno pues muchas veces los dedos quedan un poco más opacos porque pues van perdiendo un poco su gusto pero nada más se ven opacos en cuanto al primer vistazo realmente en cuanto a sonido a veces bueno no afecta en general pero muchas veces el jabón si empieza a dejar residuos y no es no es lo mejor ahora bien hay quien quien utiliza alcohol y bueno el alcohol también pudiera funcionar lo mejor sería usar en todo caso alcohol isopropílico para limpiar los discos el problema del alcohol es que reacciona con el plástico de una manera que como que lo seca y también afecta un poco ahí si se afecta un poco la calidad sonido bueno no mucho bueno y eso sí se pone digamos directo se venden por ahí varios productos varias soluciones básicamente todas son agua destilada con alcohol isopropílico y bueno por ejemplo yo alguna vez compré esta que es dice líquido para discos de vinil esta me gusta que está todavía el precio me son 150 pesos y dice bueno rociar el líquido limpiador en el vinil sin mojar la etiqueta del centro deje que penetre el líquido por cinco segundos limpiar posteriormente con la microfibra que viene incluido puede hacerlo tomando el disco con las manos y girando o girando la tornamesa este líquido quita polvo el causante de los clics y pops que hacen en sucia que hacen escuchar sucios sus vinilos quita manchas de grasa elimina la estática y mantiene el brillo de sus discos el uso constante de este producto puede mejorar la calidad de reproducción de sus vinilos bueno no les decía que no es bueno usarlo constantemente esto a ver si no me falla de hecho básicamente esto es una esto es alcohol isopropílico casi casi directo debe estar un poco diluido con agua destilada pero es básicamente esa solución ahora bueno para afectarnos para afectar los hongos si es bueno el alcohol porque los reseca y los mata y el jabón bueno ayuda a que este bueno quede un poco limpio en lo personal uso yo uso este líquido que este lo diseño mofi los de móvil fidelity que es el one cleaning solution y esto es recomendado para limpiar los discos a mano y dice que para más para mejor resultados puse con los los cepillos o las luchas este one de para discos obviamente no los tengo y ahora si este es este hecho exclusivamente por para móvil fidelity por record research lab y bueno esto contiene también alcohol isopropílico pero digamos en menor cantidad y este me ha resultado muy bueno generalmente este es el que usan para esas máquinas que les digo que que traen como su aspiradora normalmente usan este le vierten un poco de la solución como que tallan un poco el disco con los cepillos especiales y después con la aspiradora pues se va quedando todo todo en seco entonces yo lo que hago es y de hecho lo pueden hacer así de hecho pueden hacer una solución como esta con alcohol isopropílico y agua destilada yo diría este 20 80 tal vez 20 80 con o sea 20 por ciento de alcohol isopropílico y tal vez 80 de agua puede ser 30 70 no estaría mal y este bueno pues aplicarlo para limpiar para limpiar el disco lo que yo hago es este procedimiento bien por lo general yo uso estos trapos o paños limpiadores de microfibra que los venden pues para el hogar y generalmente los he visto mucho en concesionarios donde venden las fracciones para automóviles y son muy buenos son muy suaves y eso permite que no se raye los discos y lo que hago es que aplicó directamente al paño en una esquina generalmente un poco de la solución y empiezo a limpiar el disco empiezo a limpiar de esta manera aquí se me refiero tantito a la etiqueta pero no es mucho entonces se quita rápido entonces lo empiezo a limpiar de esta de esta manera y para el otro lado lo mismo acá por ejemplo se alcanza a ver que hay como un suciedad mayor entonces ahí es donde y aunque se ve un poco todavía bastante sucio con la misma microfibra con la parte seca empiezo básicamente nuevamente a secar o hacer así con la superficie donde lo tengo empiezo a secar podrán ver que queda pues mucho mejor y esto ayuda mucho a mejorar el sonido del disco y obviamente cuando se seca bien pues ya este está mejor no es recomendable tocar los discos mojados que he visto tutoriales en youtube por ejemplo que dicen este que una de las mejores formas de reproducir la música es con los discos mojados y no es bueno porque la aguja que va pasando por los surcos lo va vaya va tomando esa 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 imagen bueno perdón esa tierra o lo que está mojado y al estar mojado pues resulta como una especie de pegamento para la aguja entonces este la aguja va almacenando eso y se queda como un lodo en particular con la aguja y eso ya no es tan bueno entonces bueno podrán ver que el disco ya quedó bastante mejor de lo que estaba ya no se ven las manchas de grasa si todavía tiene un poco de daños pero digo porque es un disco de segunda mano pero ya está en mucho mejor estado digo en la cámara no se ve tan bien como persona pero si ya quedó bastante más limpio entonces nuestro disco ha quedado prácticamente limpio en mucho mejor estado para poder tener la reproducción repito este es un procedimiento para limpieza digamos que esto es como limpieza en semi seco porque si se moja pero no tenemos que escurridos ni nada por el estilo claro si los lavas de este en el lavabo o donde sea una traja de agua pues si también lo puedes sacar con la microfibra y no pasa nada ahora bien para limpiar los discos antes de la reproducción pues muchas veces es bueno utilizar uno de estos cepillos estos son que básicamente es pequeña tela y esto ayuda a limpiarlos o usar uno de estos cepillos de de fibra de carbono que son estos son antiestáticos entonces estos ayudan a levantar mucho polvo aunque bueno este este por lo general ya tiene un poco de polvo ahí ahí metido pero para eso tienen esta parte de aquí este como borde para que uno pueda se debe limpiar así como como con campaneo porque esta parte ayuda a limpiar el cepillo verdad y entonces eso ayuda a limpiarlos ahora que hacemos cuando la aguja está está sucia muchas veces cuando la aguja está sucia nuestro sonido empieza a sonar sucio pero vaya es distinto se empieza a sonar mucho más opaco de o sea de lo que debería estar normalmente el disco suena bien suena bien pero suena opaco entonces que es lo que sucede bueno pues que hay polvo no muchas veces ponemos discos sucios o hay mucho polvo en la casa o lo que sea aun con todas las las precauciones se empieza a ensuciar un poco la aguja y entonces bueno luego podemos ver ahí como que tiene ya la aguja así como como un pedazo de pelusa inclusive no entonces una de ellas una de las más fáciles soplar le y la otra sería utilizar algunos productos como hay unos de moffa y también hay unos de que venden bueno que es una es como un pequeño es como una mini lupa vaya en cuanto a forma que es como un pequeño cepillo que venden un líquido para limpiarlo y entonces eso no nada más hace un movimiento con la aguja y esa es una forma de limpiarlos algunas pastillas cuando las compras por ejemplo las portofol incluyen un cepillito y los puedes limpiar de hecho les iba a mostrar uno de esos pero no lo encontré por ningún lado porque el mío desapareció o me lo desaparecieron verdad pero bueno acabo aprovecho la la oportunidad para mostrarles una maravilla que soluciona eso ese pequeño problema y es esto que se llama cirugust el cirugust es un es un es un invento de tecnología alemana que es para limpiar las agujas de las tornamesas y está diseñado exclusivamente para las agujas de las tornamesas acá podrán ver la información del del fabricante y cómo se debe usar la cuestión con el cirugust es ésta tenemos nuestra ya está ya lo sacamos es esta pequeña cápsula y dentro viene una especie de polímero que es sumamente viscoso y lo que uno hace es que pone la aguja y mágicamente este absorbe todo y la limpia por completo de hecho esta esta es la mejor este es lo lo hace una empresa que se llama un show es japonesa pero ya hay versiones un poco más económicas esta caja está alrededor en pesos mexicanos como en mil 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 doscientos pesos más o menos según el tipo de cambio cuesta por ahí de 45 dólares pero esto es está garantizado que tiene una una vida útil muy muy amplia en principio porque bueno pues la superficie es muy grande y uno puede poner la aguja en cualquier lado y una vez que queda sucio esto se pone en el chorro de agua se lava y se vuelve a poner acá porque sigue manteniendo la viscosidad de del producto y eso garantiza que esto va a funcionar por años y años y años y además las agujas no se ensucian no sean como tan rápido entonces este hay mucha oportunidad de de limpiarlo vaya o sea tiene mucho uso y puede ser este bueno la inversión es es en sí es muy buena entonces yo le recomiendo era que se consiguiera uno de estos para limpiar sus agujas y esto independientemente de que tengan una aguja de diamante una aguja de cerámica o de la que sea es algo muy bueno si es caro repito pero repito esto funciona todas las veces y bueno la aguja se debe limpiar únicamente cuando ya se escucha muy sucia no es vaya no vaya que les gusta que escucha muy sucio ya tiene que ser pero por ejemplo no sé a las qué será unas cuarenta cincuenta horas de uso realmente no sé las agujas no se tienen que asociar mucho si ya la aguja se está empezando a asociar muy muy continuamente es bueno uno que los discos están o muy sucios o ya este empieza a haber desgaste en la aguja y ya si suena la aguja como cuando hasta sucia pero por más que le pongan esta cosa y sigue sonando igual es que ya la aguja tiene que ser reemplazada inmediatamente porque ya acabó con su vida útil aunque todavía se escuche bien pero todavía no se escucha esa claridad como la que acostumbrábamos bueno pues también tiene que pasar y pues las agujas se tienen que cambiar repito dependiendo el uso que se le esté dando pues no sé vaya este varía mucho con el tipo de agujas si es una ortofón esas pueden durar hasta 4 o 5 años pero bueno si las estamos usando así diario 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 y diario ponemos como 10 discos pues yo creo que en unos en un año ya habrá que cambiarla pero bueno depende del uso normalmente un uso regular las agujas sobre todo estas caras de calidad van duran duran mucho duran 4 o 5 años sin ningún problema la verdad es que son son caros pero bueno son artículos de extrema duración entonces bueno pues la recomendación es el 0-2 de Onzow esto se consigue en Amazon en Amazon México en algunas tiendas de música ahora también hay opciones repito hay uno de audiotécnica que está un poco más barato y también he visto que recomiendan hay una hay como un gel para para guitarras que usan guitaristas realmente no 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 estoy muy familiarizado con él pero me dicen que es la misma función por una fracción del precio entonces que será por ahí de unos 15 dólares creo que venden el el botecito y y es para guitarras y ahí lo pueden lo pueden poner y funciona igual no la verdad es que es es un polímero reutilizable que es viscoso lo suficientemente viscoso para atrapar la la suciedad y eso es algo muy bueno entonces pues bueno esta es la recomendación de limpieza tanto de discos como para agujas en este canal cualquier cosa bueno pues échenlo aquí abajo en la caja de comentarios que para eso está y pues nosotros nos vemos en otra edición aquí en su canal emiria y soy Ricardo Méndez y nos vemos muy pronto chao Chau Chau